¿Qué le va a hacer, Julio? La vida es así. ¿Qué le va a hacer? Y no somos nosotros quienes la vamos a cambiar, ¿eh? Sí, viejo, pero pasa cada cosa que uno se sienta arrepentido de haber nacido. ¿Por qué lo dices, Julio? Y bueno, lo digo porque, mire, actualmente uno no sabe quién es quién. Todo el grupo, todo el papel pintado, viejo. Tienes razón, ¿eh? Pero no hay que hacerse mala sangre. ¿Quiere que le prepare un trago para calmar los nervios? Sí, mire, prepárenme un dicepolín bien amargo. ¿Cambalachi? ¡Cambalachi! El mundo fue y será una porquería, ya lo sé, en el 510. Y en el 2000 también, que siempre ha habido chorros, maquiamenos y tapados. Contentos y amargos, valores y doblez, pero que el siglo XX es un despliegue, de maldad insolente ya, no hay quien lo niegue. Vivimos revoltaos en un merengue, en el mismo lodo, como humano se hará. Hoy resulta que es lo mismo ser derecho que traigo. Ignorante, sabio, chorro, pretencioso, estafador, todo es igual, nada es mejor. Lo mismo un burro que un gran profesor, no hay aplazado, ni escalajón. Los inmorales nos han igualado, y uno vive en la impostura, y otro afana en su ambición. Está lo mismo que sea cura, colchonero, rey de bastos, calabro polizón. ¡Qué falta de respeto, qué atropello a la razón! Cualquiera es un señor, cualquiera es un ladrón, mezclao con tocanín y ves carfaza y napoleón, Yatazo y maribón, carnera y San Martín, igual que en la vidriera y respetuosa de los campanaches, se ha mezclado la vida, y herida por un sable sin remache, de llorar la Biblia junto a un cabezón. Siglo XX, campanache, problemático y perdió. El que no llora no mama, y el que no afana es un día, dale la mano, dale que vas, que allá en el horno se vamos a encontrar, no pienses más, hacete a un lao, que a nadie importa si naciste honrao. Si es lo mismo el que labura, noche y día como un buey, que el que vive de las minas, que el que mata, que el que cura, no está fuera de la ley.